Pronto vendrá el día cuando el sol Salga para todos de una vez No te humices tanto que al final Perderás las ganas de luchar Tiempo Se te va la vida siempre Se te va sin darte cuenta siempre Y después que harás sin tiempo Sin tiempo para nada 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 Se te va la vida siempre Se te va sin darte cuenta siempre Y después que harás sin tiempo Sin tiempo para nada 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 Pronto vendrá el día cuando el sol Salga para todos de una vez No te humilles tanto que al final Esto es solo tuyo, nada más Sos Veo ¡Oh, oh, oh! 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 Antes que suban al barco Les queremos explicar Que lo hagan muy despacio Porque se puede Porque se puede quebrar A ver las madres del mundo Suban ya a sus hitos Que el enero va a zarpar Vos también Vos también Vos también subí Me grito Vos también 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 Vos también